Ya les he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Meditamos el Evangelio del Día martes 23 de abril. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 22. San Juan, capítulo 10, versículo 22, nos enseña que los judíos le estaban preguntando a Jesús acerca de que si era o no era hijo de Dios, que si creía, que si no creía. Y eso le digo sencillo. Esto es claro como el agua. No me crean a mí, pero eso sí. Yo sí soy hijo de Dios. Y las obras que yo hago demuestran que yo soy hijo de Dios. Las acciones, los milagros, las palabras, todo lo que yo realizo, eso demuestra que yo soy hijo de Dios. Ojalá que ustedes y yo pudiéramos decir lo mismo. Las obras que nosotros hacemos, no las marramusias, no los pecados, no las malas acciones, no las cosas malas. A veces hacemos obras más bien como del diablo. Robamos, matamos, mentimos, chismeamos, criticamos, vamos donde los brujos y no hacemos obras de Dios. Y entonces Jesús dice a los judíos, las obras que yo hago demuestran que yo soy hijo de Dios. Yo quiero preguntarle cuáles son las obras que tú haces, cuáles son las acciones que estás realizando. Esas acciones te delatan como hijo de Dios o por el contrario, te están delatando como hijo de diablo. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 22, oído al tambor, paren la oreja, lo buenos, lo buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos cipriotas y sirenenses que al llegar a Antioquía, comenzaron a dirigirse también a los griegos y predicarles el evangelio del Señor, Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso, en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios, todos, te alabamos, Señor. Al Salmo número 86, vamos a responder todos. Alaben al Señor, todos, alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel, todos. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del gran Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia, adorarán al Señor, los filisteos con tiro y etiopía, serán como tus hijos. Todos, alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos, han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Todos, alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida, a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo. Y todos los pueblos te cantarán bailando, tú eres la fuente de nuestra salvación. Todos, alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan, gloria a ti, Señor. Por aquellos días se acercaba la celebración en Jerusalén de la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se acercaba la celebración del templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces, lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslos claramente. Jesús le respondió. Yo se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre. Y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción. Nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvi y estamos compartiendo el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 22. Vamos a buscarlo en la Biblia y vamos a meditarlo. San Juan, capítulo 10, versículo 22. Las obras que yo hago demuestran que soy hijo de Dios. Me encanta, me encanta, me encanta. Dice Jesucristo en Mateo 7, 17, por allá, 16. Por sus frutos lo van a reconocer. Un árbol bueno da frutos buenos. Vamos a leerlo. Vamos a buscarlo en la Biblia. Vamos a comenzar con esta cita bíblica. Mateo, capítulo 7. Para que ustedes y yo nos demos cuenta que si somos hijos de Dios, debemos dar frutos buenos. Si somos hijos del diablo, pues debemos dar frutos malos. 16, Mateo 7, 16. Ustedes los reconocerán por sus frutos. Así de sencillo. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos? ¿Cosecharían? ¿O higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos. Mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol bueno, todo árbol que no da frutos buenos, se corta y se echa fuera. Por tanto, ustedes lo reconocerán por sus obras. Cuando llegaron los judíos a decirle a Jesús, Jesús, nos tienes en suspensos. A ver, dinos ya, ¿eres tú el hijo de Dios? Y Jesús llega a decir, ya se los he dicho, ustedes no lo creen, las obras que yo hago demuestran que soy hijo de Dios. Miren lo que decía Jesús, no me crean a mí, no me crean a mis palabras, créanle a las obras. Las obras que yo hago, esas son las que demuestran. Las obras hablan más que mil palabras. Usted puede decir hasta misa. Usted puede hablar muy bonito. Usted puede con sus palabras enredar a la gente y puede predicar hermoso y puede de su boca salir a la gente que habla tan lindo, tan lindo, tan lindo, que uno se queda en agua. Uno se queda embobado y se queda ahí notizado y dice, nah, esta persona sí habla mucho de lo bonito. Esta persona sí habla mucho de lo hermoso. Pero vayan a la vida. Miren quién es esa persona. Cómo actúa. Cómo vive. Por sus frutos, por sus obras, lo van a conocer. Y así estamos nosotros. Muy buenecito. Mire, yo se los he dicho y no me cansaré de decirlo. Con el rosario en el cuello. Con la Biblia debajo del brazo. Con los domingos en misa. Confesándome cada ocho días. Haciendo oraciones. Padre, eso es malo. No, eso no es malo. Eso hay que hacerlo. Claro que sí, está bien. Pero lo que no hay que hacer es que hacen muchos que tienen la Biblia, pero no la leen. Que tienen el rosario, pero no lo leen. Que van a la misa y llegan a la iglesia, se ponen las alitas, se ponen la oriola y llegó la santura, campo y anchuro, que va pasando la santura. Qué persona más devota, con su velito, con sus manos juntas, bien vestido. Qué bonito. Así se va a la misa. Feo, pero decente. Pero dígame, cuando sale de la iglesia, suelta la oriola, suelta la sala, se agarra el cacho y se agarra la cola y sale a la calle a insultar a todo mundo y llega a la casa a tratar mal a la familia y llega al hogar y en vez de ser una persona igual en todos lados, en la calle con la gente muy sonriente, en la calle con la gente muy amable, en la calle con la gente es lo maximito, pero llega a la casa y se vuelve un demonito, le vuelve un chamuco, se vuelve un diablo, se vuelve un chúquite, Jesús llega cuando los judíos le dicen, nos tienes en suspenso, a ver Jesús, eres tú el enviado, sí o no, dínoslo con claridad y Jesús dijo, tranquilo, miren las obras que yo hago, miren las obras que yo vivo, miren lo que yo hago, ellas dan testimonio de que yo soy el hijo de Dios. ¿Cuándo será el día que ustedes y yo comprendamos que no podemos divorciar palabras de obras, que no podemos divorciar las enseñanzas que damos con la boca, no podemos divorciarlas de nuestras acciones, las palabras convencen a la gente, pero el testimonio arrastra a la gente, el testimonio lleva a la gente, el testimonio mueve a la gente, de palabra podemos ser lo máximo, de palabra podemos ser buenos, de palabra podemos ser, nada, es que con palabras cualquiera cae bonito y cae bien, pero con las acciones, con nuestra vida, estamos diciendo lo contrario. el evangelio de hoy nos va a enseñar que si somos hijos de Dios debemos tener obras de hijos de Dios y no obras de hijos del diablo. ¿Usted sabía que hay gente que es bautizada, que es confirmada, que hizo primera comunión y está en la iglesia pero es mal portada? ¿Usted sabía que hay gente así? si hay gente así, gente que a pesar que está en la iglesia, que a pesar que está en las cosas de Dios, se comporta muy mal y este evangelio es específico para ellos. Yo les decía la vez pasada, una vez atendía una llamada y en la llamada había una mujer que decía uy padre que emoción escucharlo, que alegría, mire padre yo lo escucho a usted todos los días, es una alegría escucharlo, me encanta oírlo, me fascina oírlo, yo lo escucho, yo lo oigo, yo escucho lo que usted dice, sus enseñanzas, su predica, es lo mejor y empezó a hacer muchas flores y por allá una voz decía, no sé quién decía, padre no le crea, esa es una farisea, escucha todos los días y no practica nada y se cortó la llamada y yo decía no, guará, cómo lo enrean a uno y cómo lo marean, la gente lo llama a uno para decirle yo cambié, yo, yo he mejorado, mi vida ha sido diferente, no se ha casado, no se ha confesado, su casa es un infierno, se porta mal, roba en el trabajo, roba en la balanza, anda en los brujos, anda bailando pegado, moviendo el esqueleto, en borracheras, anda en drogas y vienen a decirle a uno un poco de mentiras por el teléfono, como si yo tuviera tiempo para escuchar las mentiras, como si Dios no lo conociera y vienen a caerle a uno mentiras y a venderle gato por liebre, hay que tener cuidado, mi papá dice a ningún meloso, a ningún salamero me lo den por bueno y yo he aprendido que cuando llega una persona con mucho dulce, con mucha miel, con mucha, pues hay padrecito, hay padrecito, hay padrecito, hay yo no sé qué, hay padrecito bonito, hay padrecito hermoso, hay, yo con esas personas tengo cuidado, porque esas personas que le hablan mucho de lo bonítico y hablan muchas palabras bonitas, esos son salameros y esos salameros, de esos salameros hay que tener cuidado, porque ahorita le hablan muy bonito a usted, le dicen cosas muy bonitas, pero en su vida real, en su vida de familia, están bien torcidos y Jesús dice hoy, no me crean a mí, créanle a las obras que yo, vamos a leerlo, San Juan capítulo 10 versículo 22, búsquelo ahí en la Biblia y vamos a compartirlo, los saludos a ti, aquí a todos los hermanos, quienes van llegando a las redes sociales, bienvenidos, que Dios les bendiga y les acompaña a todos, gracias por acompañarnos, a todos los que colocan su granito de arena, que el Señor les recompense, San Juan capítulo 10 versículo 22, escuchen con atención, por aquellos días, se acercaba en Jerusalén, la fiesta de la dedicación del templo, era invierno, escuchen, había una fiesta y era la fiesta donde se dedicaba el templo y ese, en ese momento estaba haciendo frío, era invierno, era un momento donde la gente no podía salir, bueno, ustedes saben cómo son los inviernos, pues estaban encerrados y me llama la atención porque en invierno dice, Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón, había nieve, había lluvia, había agua, había frío, había tempestad y saben dónde estaba Jesús, en el templo, eso me impactó de este evangelio y saben por qué me impactó, porque los católicos de hoy día son muy guiados por el templo, cuando llueve no van al templo, cuando hay nieve no van al templo y cuando hace mucho calor no van al templo, padre, es que yo me quedo con la misa que usted hace en las redes sociales, es que yo me quedo con el evangelio, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si yo voy a la iglesia me enfermo, si yo voy a la iglesia estoy aquí en Searo y hace un frío, mira, anda con suete, con saqueta y ahorita que me toque salir a hacer la misa, me toca colocarme dos, por el frío que está haciendo y estoy así por el frío, me da tos y no me he curado ni de la gripe ni de la triste pero no llegué a Venezuela para decir si me pasa porque ya se hace calor, ¿qué hace usted cuando es invierno? ¿qué hace usted cuando llueve? ¿abandona la iglesia? ¿se va de la iglesia? Ah, pero si de repente está lloviendo, hay invierno y usted tiene que llegar a una reunión de su trabajo, o no solamente a reunión sino a su trabajo, llueve, truene, relampaguee, usted va a trabajar porque si no trabaja no le pagan porque si no va al trabajo lo despide, obligatoriamente tiene que, así sea invierno, ¿verdad que sí? pero a la iglesia cuando lleguen los inviernos no voy, ¿cómo la ve usted que tiene lente? ¿cómo le puedo decir? ¿pariseo? hipócrita, ¿a quién engaña? Complaces, caes bien al mundo, era invierno y Jesús estaba en el pórtico de Salomón, allá predicando, allá evangelizando, allá llevando la palabra, el amor que Jesús le tenía al templo, las cosas de Dios, ¿cuál es el amor que usted le tiene a las cosas de Dios? Le llega un refriado, le llega una enfermedad, le llega una visita, tiene que salir, tiene un paseo, está lloviendo, está haciendo invierno, cualquier cosita es una excusa para no ir al templo, Jesús no era así, el católico no debe ser así, llueve, truene, relampaguee, usted tiene que ir a la misa, está haciendo calor, está haciendo frío, sea invierno, sea invierno, hay que ir a la iglesia, hay que participar de las cosas de Dios, no es cuando usted le dé la gana o cuando usted quiera o cuando usted le parezca o cuando usted le nazca o cuando usted tenga ganas o cuando usted tenga deseo, no, al templo hay que ir siempre y aquí le llamo la atención a aquellos que buscan cualquier excusita para quedarse en la casa, me duele la uña, no puedo ir, me duele la cabeza, ahí los viejitos, está lloviendo, no creo que vaya, me enfermo, que le paguen la pensión, que tengan que cobrar, tengan que ir al banco, que le paguen a ver si no van a ir, que el hijo le dijo, venga mamá que le voy a comprar las cositas, así esté lloviendo, allá está, venga para comprarle la medicina, así esté pasando lo que esté pasando, ahí está, pero vayan a las cosas de Dios, no, está lloviendo, no es que yo estoy muy viejito, yo le decía la vez pasada, una vez me llegan a la iglesia, me dicen padre, hay una señora muy enferma, muy viejita, está, está muy mala, quiere que usted vaya a la visita y que le lleve la confesión y le dé la comunión, ¿será que puede ir? yo le digo, claro, yo puedo ir, voy para allá, llego para allá, sí, la abuelita es muy malita, sentada, a duras penas se para, se sienta, camina despacio, me siento, doña, ¿cómo está? hablo con ella, le doy la confesión, le doy la comunión, la escucho, comparto con ella, ahí me tuvo, que le bendijera las imágenes, que ella no podía ir a la iglesia, que la iglesia le quedaba lejos, que ella se sentía mal, hasta lloró, que sus males, que sus achaques, que el dolor de tritis, de tritis, de lombriz, yo no sé qué es lo que le dolía, le dolía algo, y yo, bueno, hubo un matrimonio, hago el matrimonio, después del matrimonio, la abuela no llegó, no sabía que era ahí, no estaba, había fiesta, me dicen, padre, vamos para que coma carne, allá hay carne asada, vamos, me voy para allá, ah, pues la sorpresa, ¿sabe quién estaba allá bailando, y moviendo el esqueleto, y dale a tu cuerpo, alegría, pues la abuela, y bailando con los abuelos, y moviéndose, y era el centro de atracción, y aquella que hasta bastón tenía, se movía y brincaba, yo decía, ah, güera, farisea esta, y me la acerqué, le dije, no, güera, güera, para misa no va, pero para fiesta sí, ¿verdad? Me fui, qué hipocresía, y así hay abuelitos, y así hay adultos, y así hay niños, que no quieren ir al templo, las obras que tienen, son dedicadas para el mundo, las acciones que hace, son para el mundo, pero para Dios, no quieren nada, no mueven nada, era invierno, y Jesús estaba en el templo, en el pórtico de Salomón, entonces, lo rodearon los judíos, y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesía, dínoslo claramente, cuando los fariseos, cuando los judíos, cuando los saduceos, le preguntan a Jesús, que si era el Mesía, que hablara, que le dijera, Jesús no le dijo, sí, yo soy el Mesía, sí, yo soy el Emmanuel, sí, yo soy el enviado, no, Jesús le va a dar una respuesta, que yo quiero que le prestemos mucha atención, y la respuesta de Jesús va a ser, miren las obras que hago, miren las acciones, miren cómo vivo, mírenme a mí, y es lo que hoy yo quiero que veamos, cuáles son nuestras obras, cuáles son nuestras acciones, somos católicos domingueros a conveniencia, vamos a la iglesia, miércoles de semisa, semana santa, domingo de ramos, los días de navidad, más nada, un matrimonio, un bautizo, cuáles son tus obras, cuáles son tus acciones, de qué manera te comportas, eres tú el Mesías o no, dínoslo con claridad, oigan lo que Jesús va a decir, Jesús les respondió, ya se los he dicho, y no me creen, las obras que yo hago, en nombre de mi padre, dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, cuando le preguntaron si era el Mesías, Jesús llegó a decir, las obras que yo hago, son las que dan testimonio, de mí, pero ustedes, no quieren creer, Jesús refirió, a sus acciones, a su vida, miren mis obras, miren como yo vivo, miren las acciones, que yo hago, esas son las que dan testimonio, de mí, y es lo que yo quiero que evaluemos hoy, ¿eres tú cristiano? ¿eres tú creyente? ¿eres tú hijo de Dios? sí, vamos a ver cómo están nuestras obras, miren, la carta, la primera carta de San Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, vamos a buscarlo un momentico, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, primera de Pedro, 9, llega a decir lo siguiente, primera de Pedro, capítulo, primera de Pedro, no, capítulo 4, no, capítulo 2, versículo 9, primera de Pedro, 2, 9, primera de Pedro, 2, 9, las obras, ¿por qué nuestras obras deben reflejar, que somos hijos de Dios? ¿y por qué nuestras obras deben ser buenas? ¿por qué nuestras obras no deben ser cualquiera? oigan, primera de Pedro, 2, 9, Ustedes, pues, son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No somos cualquier persona, somos raza escogida, somos el pueblo de Dios, nación consagrada, nación consagrada, sean santos, porque Dios es santo. si tenemos un origen tan puro, tan limpio, tan bueno, ¿por qué nuestras obras actuales son tan puercas, tan sucias, tan cochinas, tan malas? si tenemos un origen tan feas y tan puercas y tan puercas y tan puercas que hasta vergüenza da mencionarlas, ustedes, ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblos de Dios, antes se portaban mal, ahora tienen que portarse bien, no habían alcanzado su misericordia, más ahora les ha sido concedida su misericordia, amados hermanos, por ser aquí extranjeros y forasteros, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que hacen la guerra al alma, dice Jesucristo, las obras que yo hago demuestran que soy hijo de Dios, ¿cuáles son nuestras obras? absténganse de las obras de la carne, que dañan el alma, la destruyen, versículo 12, primera de Pedro 2, 12, lleven una vida ejemplar, sean ejemplo para los otros, sean modelo para los otros, mira, a mí me gusta mucho, me encanta, y cuando voy a predicar o cuando voy a las iglesias, a los templos, los niños me dicen, padre, ¿qué pasó? yo quiero ser padre como usted, eso a mí me impacta, que yo como sacerdote, sea ejemplo, para que los niños y los jóvenes, quieran ser sacerdotes, dice San Pedro, que su ejemplo, que sus obras, que su vida, sea ejemplar, sea modelo, motive a otros, que hayan sacerdotes, que me digan, ¿cómo hago yo para predicar el evangelio, como usted lo predica por redes sociales? Yo quiero comenzar padre, yo, ahí eso a mí me alegra, que hayan sacerdotes, que quieran llevar la palabra, y que hayan visto en mí un ejemplo para hacerlo, eso es bonito, ¿saben que me haría tristeza? Que me dijeran, epa padre, yo quiero ser un borracho como usted, yo quiero ser un drogómano con usted, yo quiero ser una persona mala como usted, eso me haría vergüenza, ¿alguna vez alguna persona se ha acercado a usted a decirle, mire, usted es mi ejemplo, porque usted es una persona trabajadora, porque sus obras me demuestran que es una persona servicial, una persona que se para temprano a trabajar, y se acuesta tarde trabajando, eso es un ejemplo para mí, una persona que tiene a Dios en su corazón, ¿alguna persona se ha acercado a decirle, que usted es un ejemplo para ella? o que usted es una buena enseñanza, o que usted es una persona que lo orienta bien, que le anima a seguir adelante, ¿alguna persona se ha acercado? Las obras suyas son tan buenas que motivan a otros a hacerlo, ¿o no? ¿O eres de los malos ejemplos, que tienen a su familia torcida y chueca por culpa suya? ¿Usted es la ovejita negra? ¿Usted es la papa picha? ¿Usted es la papa podrida que está dañando a la familia? Versículo 12, lleven una vida ejemplar, las obras que yo hago demuestran, Jesús le dijo a los judíos, lleven una vida ejemplar, en medio de los que no conocen a Dios, no crean que los que no conocen a Dios le van a enseñar las cosas buenas, usted debe ser una vida ejemplar para aquellos que son ateos, para aquellos que son incrédulos, para aquellos que no conocen a Dios, lleven una vida ejemplar, en medio de los que no conocen a Dios, de este modo, esos mismos que los calumnian, y los tratan de malhechores, notarán sus buenas obras, y darán gloria a Dios, el día en que los visite, de manera que, esos que los critican, esos que los calumnian, esos que los tratan mal, esos que los señalan, esos que los apuntan, esos que dicen cosas de ustedes, van a decir, náguara, mire esta persona, lleva una vida ejemplar, y darán testimonio de ustedes, bueno, ¿cómo la ve usted que tiene lente? ¿Se dan cuenta lo importante que tienen las obras en nuestra vida? Bueno, en Mimón Santiago, Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 14, vamos a buscarlo un momento, Santiago 2, 14, llega a decir, que una fe sin obras, está muerta, miren, hermanos, si uno dice, que tiene fe, pero, no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿acaso, lo salvará, esa fe? Si un hermano, o una hermana, no tiene con qué vestirse, no tiene que comer, y ustedes le dicen, que le vaya bien, caliéntense, alimentense, sin darle lo necesario, para el cuerpo, ¿de qué le sirve eso? Si hay una necesidad, si hay una persona necesitada, y usted le puede ayudar, y no la ayuda, ¿le sirve de algo? Lo mismo ocurre con la fe, si no produce obras, está muerta, solita, se acaba, ¿y cuántos católicos tenemos? De pura fe, de pura fe, de pura fe, pero no tienen obras, y sería fácil decir, uno, tú tienes fe, pero, yo tengo obras, muéstrame tu fe, sin obras, que yo te mostraré mi fe, a través de las obras, cuando a Cristo le preguntaron, ¿eres tú? ¿no eres tú el Mesías? Jesús no le dijo, mire, si soy, no soy, Jesús le dijo, las obras que yo hago, demuestran, que yo soy el Mesías, las acciones, y miren lo que viene, ¿tú crees que hay un solo Dios? Sí, pues bien, pero eso lo creen también los demonios, y tiemblan, que usted tenga fe, que usted cree en Dios, hágalo, es como el refrán que dice, tenga fe, y no vaya a misa, tenga fe y no vaya a misa, usted puede tener fe, pero si no va a misa, usted puede tener fe, pero si no ayuda al pobre, las obras suyas, dígame, ¿cómo son sus obras? ¿cómo se están comportando? ¿son obras oscuras? ¿son obras buenas? ¿o usted se oculta con la religión? ¿usted se tapa con las cosas de Dios? ¿se pone la faceta? ¿soy cristiano? ¿soy creyente? ¿para hacer fechorías? ¿para hacer cosas malas? A mí me llama mucho la atención los protestantes, me llama la atención, después de ser ladrones, drogómanos, borrachos, y lo dicen en sus prédicas, cuando yo era católico, era un ladrón, cuando yo era católico, era un borracho, cuando yo era católico, era un violador, cuando yo era católico, agarraba las cosas ajenas, cuando yo era católico, y ahora que me convertí, se convirtió, vivió toda la vida chueca, torcida, puerca, ahora que buscó a Dios, se camufla, se camufla, para ocultar su vida cochina y mala, se tapa, para ocultar su mala acción, y muchos se tapan en la fe, muchos, no todos, pero hay muchos que se tapan en la fe, y antes cuando yo era católico, era esto, no, todavía sigue siendo, lo que ahora agarra una Biblia, para tener una apariencia de bueno, para tener una apariencia de bien portado, pero todavía sigue siendo el mismo, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras, te mostraré mi fe, los judíos se acercaron a Jesús, para preguntarle, Jesús le dijo, le voy a mostrar, le voy a decir, las obras que yo hablo, las obras que yo hago, demuestran que yo soy hijo de Dios, mire, otra cita bíblica muy bonita, es la primera carta de San Juan, capítulo 3, primera de San Juan, capítulo 3, versículo 1, vamos a buscarla un momentico, para que ustedes y yo veamos, lo importante de ser, primera de Juan 3, 1, lo importante de tener obras según Dios, lo importante de ser familia de Dios, lo importante no de decir que soy cristiano, no de decir que soy creyente, no de decir yo leo la Biblia, no de decir, yo soy lo maximito, yo me voy a ganar el cielo, no, no, lo importante de que nuestras obras respalden, nuestras acciones, nuestra vida, que nuestras acciones no estén divorciadas, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, miren, qué amor tan singular, nos ha tenido el Padre, que no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que los somos, usted no es cualquier persona, yo tampoco, somos hijos de Dios, y aquí, hago un paréntesis, porque hay gente que le gusta hacer burla, de las demás personas, porque hay gente que le gusta humillar, a las demás personas, porque hay gente que tiene un cargo, o porque tiene dinero, o porque tiene poder, o porque es más bonito, porque es más delgado, porque es atleta, hace bullying de las personas, miren, cuando de usted se burlen, cuando de usted se rían, cuando de usted hagan burla a las personas, porque está gordito, porque está flaco, porque es feo, porque es bonito, porque come mucho, o porque no sabe hablar, o porque cualquier cosa, escúcheme, consejo, para aquellos que sufren de complejos, para aquellos que sufren de bullying, para aquellos que sufren de humillaciones, que ya no quieren ni salir de la casa, que ya no quieren ir ni al trabajo, que en todos lados, la gente se burla, por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su cuerpo, un consejo para ustedes, primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 3, miren, que amor tan singular, nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos, cuando se burlen de usted, cuando se rían de usted, cuando la gente haga bullying de usted, y se humille, y lo maltrate, dígale, yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, Dios me lleva en sus manos, Dios tiene mi nombre, Dios me hizo, así me hizo Dios, bendito sea Dios, no sea complejo, porque la gente se ría de usted, no sea complejo, porque la gente se burla de usted, miren, yo le digo algo que me acaba de suceder, estaba por allá, por celebrar la misa, en la Catedral de México, y yo iba a celebrar la misa, sacerdote joven, un sacerdote más adulto, encargado de este lugar, cuando me vio, me dijo, usted es un payaso, cuando me vio, me humilló, me trató feo, y yo me quedé callado, yo tenía que hacer la misa, y yo tenía que hacer la reflexión, pues fui y me cambié los zapatos, que no quería que yo tuviera esos zapatos, me puse otros zapatos, y me vine a dar la cara, a mí no me quitaron mi misa, y no por orgullo, o yo me fui a llorar, y dije, ay, este padre me trató mal, pues no le celebro la misa a los peregrinos, no, no, con las mismas agarré, me puse los zapatos, y me fui a celebrar la misa, yo sé quién soy, yo soy ministro consagrado, igual que él, yo soy sacerdote y santísimo, igual que él, que él se crea, la última peticula del desierto, allá él le entregará cuentas a Dios, pero yo sí sé quién soy, yo sí soy un ministro de Dios, yo sí soy un discípulo de Cristo, yo fui ordenado sacerdote, yo tengo dignidad, yo soy hijo de Dios, que me diga, que me critique, que me señale, no se me va a quitar el sueño, hice la celebración, hice la misa, compartí con los peregrinos, salí de la iglesia, me puse al frente, a saludar a toda ese poco de gente, que había llegado, a todos los cristianos, que habían dado, la cara, vine el de los zapatos, que me los prestó, le dije, están sus zapatos, me devolvió los míos, y se lo agradezco a ese señor, a ese hermano, que me prestó los zapatos, gracias, cuando usted tiene dignidad, y cuando usted sabe, de dónde viene, y quién es su padre, a usted no le afecta, nada, pero cuando usted no sabe, ni de dónde viene, ni de dónde va, usted anda complejado, usted vive del qué dirán de la gente, usted llora, se lamenta, se esconde, y no hace nada, un consejo, sigo, cuando a Jesús le preguntaron, ¿eres tú el Mesías o no? Jesús dijo, las obras que yo hago, son las que dan testimonio de mí, versículo 2, amados, a pesar de que ya, somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía, lo que seremos, pues sabemos, que cuando él aparezca, en su gloria, seremos semejantes a él, porque lo veremos, tal y cual es, seremos como Dios, lo veremos, tal y cual es, ¿cómo la ve usted que tiene lente? Cuando ustedes y yo comprendamos, que somos hijos de Dios, que venimos del cielo, que Dios es nuestro padre, nuestras obras cambiarán, a ver, yo cristiano, ¿debo andar metido en los brujos? Soy hijo de Dios, la palabra de Dios dice, que los brujos no van para el cielo, los que hacen brujería tampoco, Gálatas 5, 19, primera de Corintios 6, 9, ¿y qué hago yo ahí? ¿Qué hago yo confiando en los brujos? ¿Qué hago yo confiando en los adivinos? ¿Qué ando yo confiando en los curanderos? Si yo soy hijo de Dios y ahí no tengo que estar, soy hijo de Dios, para allá no voy, pues no vuelvo, a ver, soy hijo de Dios, ¿qué hago colocando cuernos? ¿Qué ando colocando cachos? ¿Por qué soy infiel? Un hijo de Dios no es infiel, dice la Biblia en Hebreos 13, 4, Dios castigará a los adúlteros, a los que anden fornicando, a los que anden adulterando su matrimonio, yo soy hijo de Dios, mis obras, ¿por qué me llevan a adulterio? Yo no voy a ser adulto, ah, primera de Corintios 6, 18, los que fornican, están pecando contra su propio cuerpo, están haciendo mal, ¿qué hago yo fornicando? Novios con derecho, amigas con derecho, pillan más, yo no, ¿qué hago en esas sinvergüenzuras? No señor, no voy a fornicar, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, el lugar donde habita Dios, ¿qué ando yo rayándolo? ¿qué ando yo tatuándolo? ¿qué ando yo exponiéndolo a trasnochos? ¿qué hago yo de parranda en parranda, y de fiesta en fiesta? ¿lo borracho no va para el cielo? Gálatas 5, 19, ¿qué ando yo en borracheras? ¿qué ando yo en baile? Miren, el día que ustedes y yo, no solamente sepamos, sino que reconozcamos que somos hijos de Dios, nuestras obras cambiarán, nuestras obras cambiarán. Jesús dejó una iglesia, Mateo 16, 18, la iglesia es la esposa de Cristo, a Dios se le da la gloria en la iglesia, Efesios 3, 20, pues porque yo los domingos no voy a misa, porque yo los domingos no voy a la iglesia, las obras que yo hago, dan testimonio de mí, ustedes y yo vamos a dar testimonio de la gente, con nuestras obras, con nuestras acciones. A mí me da tristeza, de la gente que dice soy cristiano, pero sus obras son bien malas. Y yo quiero leerle, ya para terminar, para no alargarme, quiero leerle la carta a los Efesios, en el capítulo 4, vamos a buscarlo, Efesios capítulo 4, para que ustedes y yo veamos, que debemos nosotros tener buenas obras, debemos nosotros tener acciones buenas, y no acciones malas. Efesios 4, capítulo 4, desde el versículo, vamos a leerlo desde el versículo, a ver, 20, 21, Efesios 4, 21, miren, escuchen bien, este versículo 20 mejor, pero ustedes no aprendieron así de Cristo, Jesús dijo a los judíos, las obras que yo hago dan testimonio de mí, ustedes no aprendieron así de Cristo, no aprendieron mal, aprendieron bien, si es que de veras, fueron enseñados y formados según él, sabiendo que la verdad está en Jesús, se los, se les pidió, despojarse, del hombre viejo, al que sus pasiones, van destruyendo, pues así, fue su conducta anterior, y renovarse, por el espíritu, desde dentro, las obras del cristiano, es, despojarse del viejo yo, despojarse, quitarse las cosas malas, y practicar las cosas, buenas, lo que Jesús enseña, versículo 24, revístanse pues, del hombre nuevo, el hombre según Dios, que él crea en la verdad y la justicia santa, por eso, las obras, no más mentiras, todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos nosotros, ya que todos somos parte del mismo cuerpo, a ver, si usted es cristiano, ¿qué hace diciendo mentiras? ¿qué hace engañando a su prójimo? una mentirita piadosa padre, una mentirita pequeña, eso no hace daño, las obras que yo hago, dan testimonio, esas mentiras que usted dice, usted que se lo pasa en la iglesia, no le da pena, usted que lo pasa en misa, no le da pena, no le da vergüenza, que usted es un grandísimo mentiroso, a pesar de estar en las cosas de Dios, no más mentiras, versículo 29, no salga de su boca, palabra grosera, sino la palabra que haga falta, y que deja algo para los oyentes, si usted es creyente, recibe la comunión, recibe a Cristo, con esa boquita que recibe a Jesucristo en la Sagrada Comunión, también manda una cloaca, una cochinada, una porquería, es un mal hablado, un grosero, y usted sabe que hay cristianos, que se lo pasan en la iglesia, alabando y bendiciendo y comulgando, y cuando salen en la iglesia, son unos groseros, son unos vulgares, dicen barbaridades por esa boca, ahí se me salió, ya le salen solas las groserías, ay, perdón, ¿qué dice? perdón, fariseo hipócrita, grosero, versículo 30, no entristezcan al Espíritu de Dios, este es el sello con el que ustedes fueron marcados, por el que serán reconocidos en el día de la salvación, versículo 31, arranquen de raíz de entre ustedes, los disgustos, las obras, los arrebatos, los enojos, los gritos, las ofensas, y toda clase de maldad, a ver, ustedes lo pasan arrebatado, enojado, gritando, peleando, insultando, maltratando, y también se lo pasan metido en la misa, dígame usted, qué tipo de cristiano es, dígame usted, qué tipo de creyente es, eso es ser fariseo, eso es ser doble cara, eso no es ser auténtico, ay, usted es el que ordina en la iglesia, usted es el catequista, usted es el encargado, y qué hace ahí bailando pegado, y qué hace ahí borracho, qué hace usted diciendo malas palabras, usted es lo que le pega a su mujer, usted es lo que le saca la maleta a su mujer de la casa, usted es lo que lee la Biblia, bien celosa, bien gritona, bien retrechera, usted es el niño, el joven que se lo pasa en la iglesia, y es bien cochino en el cuarto, y lo tiene bien desordenado, usted es el del que dice que ama a Dios, y cree en Dios, y ama a Cristo, y tiene su carta patas arriba, la casa suya, el cuarto suyo, peor todavía, díganme usted, cómo se conjuga, y es lo que los fariseos le decían a Jesús, dino los judíos, dino si eres no, Jesús le dijo, las obras que yo hago, dan testimonio de mí, las acciones que yo hago, eso dan testimonio de mí, oigan, versículo 32, más bien, sean buenos, sean comprensivos, unos con otros, perdonándose mutuamente, como Dios los perdonó en Jesucristo, entonces la palabra de Dios nos invita, a dejar de ser malos, y a empezar a ser buenos, a despojarnos, de las cosas malas, y a empezar a hacer las cosas buenas, no las cosas malas, que el mundo enseña, y por eso el evangelio desde hoy dice, era invierno, Jesús se paseaba por el pórtico, entonces lo rodearon los judíos, y le preguntaron, hasta cuándo nos vas a tener en suspenso, si tú eres el Mesía, dínoslo claramente, y Jesús respondió, yo se los he dicho, pero no me creen, las obras que yo hago, en nombre de mi padre, dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, y termina Jesús diciendo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen, si usted es oveja de Cristo, es lo que dice Lucas 6, 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué usted dice que es cristiano, se comporta como un pagano? ¿Por qué usted dice que cree en Dios, y hace las obras del diablo? ¿Por qué usted dice que ama a Dios, quiere a Dios, va a la iglesia, participa, fue bautizado, es comprometido, pero cuando sale de las cosas de Dios, le salen los cachos, y le salen las colas? Yo no comprendo, ayúdenme usted a comprender eso, esta palabra de Dios hoy nos ayuda, para dejar de ser hipócrita, para dejar de ser fariseo, para dejar de ser gente doble, para empezar a tener una vida, que no somos santos, que no somos perfectos, que usted en el transcurso de la vida, se puso bravo, que usted en el transcurso de la vida, hizo algo malo, para eso está la confesión, que usted cometió un error, que usted cometió una falla, para eso está la confesión, que usted cayó en una falta, porque todos cometemos errores, para eso está la confesión, caer en un error es humano, quedarse en el error es diabólico, y mucha gente se queda en los errores, se queda en la falda, y los repite, y los vuelve a repetir, y entonces la palabra de Dios dice, no señor, así no debe ser, el cristiano debe mostrar la vida distinta, el cristiano debe ser distinto, debe hacer las cosas bien, no debe hacer las cosas mal, que usted cayó en una falla, que usted cayó en un error, levántese, usted es de las ovejas de Cristo, usted es cristiano, usted llama al señor, señor, haga lo que Cristo manda, y no haga su antojo, que la palabra de Dios, habite en nuestros corazones, amén, el señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre, amén, Dios le bendiga, Dios les acompañe, les habló el Padre, Marcos Galvis, desde los Estados Unidos, un feliz día para todos, los quiero mucho, y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, nos falten, los esperamos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos,